Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Hispánico? Les habla David Dorantes, corresponsal del diario en Texas. Estamos cubriendo una nueva tragedia por violencia doméstica en el área de Katy. Katy, para los que no conocen el área metropolitana de Houston, es una ciudad que está al oeste por la carretera I-10. Es una zona relativamente tranquila en el condado de Harris, con muchas familias hispanas también. De manera un poco de broma, se le conoce como Katy Suela, debido a la gran cantidad de inmigrantes venezolanos que viven en esta zona. Estamos en la calle Painted Meadow, en la esquina con Brandon Oaks, en Katy, muy cerca de la carretera Frye y la carretera Barker-Cypress. Las calles Frye Road y Barker-Cypress Road, en el oeste de la área metropolitana de Houston. La noticia que les tengo que dar tiene que ver un poco con algunas otras historias que hemos cubierto en los últimos días. Un hombre, aparentemente anglosajón, blanco, mató a su esposa, apuñaladas. A las 10, de acuerdo con la información que tenemos de la oficina del alguacil del condado de Harris, el hombre a las 10.32 de la mañana, llamó a él a la oficina del alguacil del condado de Harris para decir que acababa de matar a su esposa y que quería que vinieran las autoridades a detenerlo. Luego, el hombre también llamó a un familiar y le dijo que viniera a recoger a su hija de 7 años que estaba en la casa. El hombre todavía, este hecho ocurrió a las 10.32 de la mañana, hora local, hora del centro de los Estados Unidos, hora de Houston. El hombre llamó a las autoridades y le dijo que acababa de matar a su esposa apuñaladas y que por favor vinieran a detenerlo. Los agentes de los patrulleros llegaron a la escena, hablaron con el hombre. El hombre todavía se encuentra aquí detenido en esta calle de Katy. Hablaron con el hombre y esta persona en esta casa que está allá atrás, donde están los agentes, hablaron con el hombre y él se entregó de manera voluntaria. Todavía lo están interrogando para conocer los detalles. Aparentemente todo fue por un incidente de violencia doméstica. De acuerdo con Thomas Gilligan, el vocero de la oficina del Alguacid del Condado de Harris, quien habló con nosotros hace un momento, no hay un registro de violencia doméstica en esta casa. Es la casa que está cubierta allá atrás por los árboles, con el auto rojo detrás de donde están los patrulleros. No hay antecedentes de violencia doméstica en esta casa. No hay registros de que hayan sido abuso por drogas, abuso por alcohol. Es absolutamente un incidente que las autoridades están tratando de determinar. Las identidades de las personas que fallecieron no van a ser reveladas hasta que se les informe al resto de sus familiares. El hombre tiene 39 años y la mujer tiene 41 años. Y como les digo, la niña de 7 años estaba en la casa cuando sucedieron los hechos. Sin embargo, Thomas Gilligan, el vocero del Alguacid del Condado de Harris, nos explicaba que la niña no vio nada. La niña estaba en otra parte del cuarto, en otra parte de la casa y no pudo ver nada de lo que sucedió. Las autoridades calculan que la niña no se dio cuenta de lo que pasó. Simplemente cuando llegó su familiar, el propio padre la entregó a uno de sus familiares para que se fuera con ella. La abrazó y la niña se fue con su familia sin saber lo que le había pasado a su madre y lo que le va a pasar a su padre, quien ya está bajo custodia de las autoridades. Esto es muy, muy grave porque hoy es viernes y ayer jueves cubrimos aquí mismo en Houston, en el área metropolitana en el Condado de Harris, en el noreste, otro caso de violencia doméstica donde un hombre mató a su esposa, a su hija y a su suegra y luego se suicidó. Hace 15 días, en el norte del área metropolitana de Houston, un inmigrante cubano, Leonardo Pimentel López, mató a su esposa también apuñaladas en un incidente de violencia doméstica. Son tres mujeres que han muerto devastadas por la violencia doméstica. El asunto está creciendo de manera tan grave que los voceros de la oficina del alguacín del Condado de Harris nos decían hace unos momentos que 40% de cada 100 homicidios que tienen en el Condado de Harris que investigan sus agentes tienen que ver con asuntos de violencia doméstica y que están pensando seriamente las autoridades, Ed González, el alguacil del Condado de Harris, abrir una unidad especial de agentes entrenados en asuntos psicológicos, emocionales, psiquiátricos, con una capacidad de diálogo especial con las personas para que cuando alguien se sienta tentado a cometer un asunto así de violencia puedan recurrir a esta unidad especial de agentes para ayudarles y que esto no termine en tragedia porque han visto crecer de manera exponencial, nos decía Thomas Gilligan, los homicidios de mujeres por casos de violencia doméstica. Es la segunda tragedia, insisto, por violencia doméstica que vemos en el área metropolitana de Houston en dos días y la tercera en 15 días. Tres familias han quedado devastadas. Hace 15 días fue una familia de cubanas, de inmigrantes cubanos. Ayer fue una familia de inmigrantes pakistaníes y hoy es una familia de anglosajones, de gente blanca, como se dice, ¿no? En el área de Katy, todo en el área metropolitana de Houston con crímenes que se pudieron haber prevenido si estas personas hubieran recurrido a ayuda psicológica especializada o emocional o trabajadores sociales. Voy a recapitular lo que está sucediendo aquí. En esta casa donde está el carro rojo, donde está entrando este oficial de policía en este momento, un hombre ahí, justo en esa casa, mató a su esposa apuñaladas por un incidente de violencia doméstica. En la casa, esto fue a las 10.32 de la mañana, la pareja estaba ahí, la niña de 7 años también estaba en la casa. Los agentes recibieron una llamada de emergencia del propio homicidio para reportarles lo que había sucedido. Se presentaron los patrulleros y lo detuvieron. El hombre sigue siendo interrogado para conocer los detalles de lo que sucedió y que han lutado a esta familia en el área de Katy, Texas, en el oeste del área metropolitana de Houston, concretamente sobre la calle Pentay Meadow Circle, muy cerca de Fry Road y de Barker Cypress Road. Es una tragedia indescriptible. Los vecinos están conmovidos. Hablamos con algunas personas que conocían a la víctima y al victimario y nos decían que eran gente buena, noble, que le gustaba arreglar su carro y que nunca se metían con nadie, que saludaban y que siempre eran muy corteses y educados y que nunca habían tenido ningún incidente con nadie. Nadie se explica qué pudo haber pasado, cuál fue el arranque de furia de este hombre para matar a su esposa, qué lo provocó. El caso es que esta es la situación que tenemos en Houston, una nueva tragedia por un caso de violencia doméstica provocada por la ira de un hombre. Tres mujeres han muerto en los últimos 15 días, una hispana hace 15 días, ayer una inmigrante pakistaní y hoy una mujer blanca en un caso que se está repitiendo con demasiada frecuencia. Siempre son las mismas historias en donde los hombres atacan a las mujeres. Soy David Dorantes reportando desde Katy, Texas para Mundo Hispánico en esta tragedia en donde un hombre mató a su esposa y luego él mismo llamó a las autoridades para entregarse. David Dorantes para Mundo Hispánico desde Katy, Texas en una nueva tragedia de violencia doméstica.